Sé que la primera es lo perfecto, pero que no repos, vamos a ver ya, ya estoy acá, ya solo, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Mira, lo voy a poner desde la parte que, desde antes. Ah, como va al revés directo, está un cable de los que es, de, servirá para eso. ¿Qué? 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 ¿Arriba de la amplia del box? No. ¿Tú salen, güey? ¿Tú salen? ¿Tú salen? ¡Viva!